¿Y usted nota? Ya los estoy viendo. Necesitamos que nos ayudes a entrar a la cárcel. ¡Teresa Mendoza! Estoy haciendo este video porque quiero que la gente sepa quién es Elena Boca Negra, o más bien, quién es Teresa Mendoza. Está por todos lados. Lo sabes lo agradecido que estoy, que estés aquí. Menos mal que tus dos amores ya están ganando dinero y les podemos ayudar. ¿Mis dos amores? Venga, Sofía. No me digas que no te has dado cuenta. A Fedor le gustas. A mí se me da mucha pena que las cosas terminan así. Así que su caso va a pasar amándote a un juez. Hijo mío, haz lo que tenga que hacer. Y recuerden que ya viene el gato Tozzi. El gato, ¿eh? Informa en biblioteca Virgilio Barco todos los días de 2 a 4 de la tarde. Puerta principal. No lo olviden. El gato Tozzi de Italia para el mundo. We're not partnering with him because it's convenient. He's blackmailing us. This is a projection of what we will earn in the next 12 months and that does not include the profit from the sale of arms to the Mexican army and the police. That is a lot of money. Oye, Montaño. Lo mandé a remover a ese hijo de la... ¿Tú sabes cómo descubrieron a Carlos? Eso solamente lo sabían ustedes. Yo y la senadora americana con la que mi general Garrido mantenía contacto. Nadie más. El día de hoy escuché a Epifanio hablar con una senadora americana. La senadora dice que tiene buenas noticias, que tras pensarlo mucho ha decidido liarse con usted. Ella fue la que traicionó a Carlos. ¿Y cómo ves la seguridad ahí en la cárcel? Si Teresa Mendoza y su equipo quieren entrar, no les costará trabajo. Hay caras que pasan desapercibidas. Delegados del gobierno para la jornada de vacunación. Lo único que tendría que ser hoy en la tarde. Sabemos que alguien va a venir, pero no vamos a hacer nada. Es que sí vamos a hacer. Vargas ayer de la nada firmó un convenio con Nicaragua. Aquí están. Míralo tan tranquilito que se ve. Si tan solo supiera que lo vienen a rescatar. ¿Has pensado que existe la posibilidad de que no venga? No. Van a venir. Teresa Mendoza se veía muy decidida. Una cosa es estar decidida y otra venir hasta acá. Si supiste que sobrevivieron a la trampa que tú y tu patrón le pusieron, ¿verdad? Van a venir. Esos c*** son capaces de todo. ¿Cómo está la gente afuera? Aburridos, pero haciendo guardia. ¿Qué? No le quite los ojos encima. Si me traes agua, estoy que me deshidrat. Agarra el cerro del viejo. ¿Qué pasó? ¿Cómo va la cosa allá afuera? Sin novedad. Ok. En diez minutos te mando a relevo. Entendido. ¿Ahora qué hacemos? Yo sin mi padre no salgo de aquí. Estoy de acuerdo. Yo tampoco. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Mu7 CHkey, URSS! ¡UFiene! ¡Mu7 CHkey! ¡Mu7 CHkey! ¡Mu7 CHkey! ¡Mu7 CHkey! ¡Mu7 CHkey! Charly Velázquez está aquí. ¿Quién? ¿Dónde? Está en la enfermería. Está cuidando ahí al papá de Pablo. Seguramente les dijeron que venimos para acá. ¿Palermo nos ha vendido? No, no, no. Palermo sospechó algo y le habló al senador para que me avisara a mí. ¿Y Landero? Landero está hablando con los tipos de afuera para ayudarnos a salir. ¿Tan pronto? Eso no es lo que habíamos planeado. No, ya sé, pero nos queda de otra más que improvisar. Costado occidental. Este lado tiene más vigilancia. ¿Pero se puede o no se puede? Espero que sí, pero nos va a tomar un poco más de tiempo. ¿Y Ortiz, qué dice? Ortiz, ¿cómo están las cosas por allá? Solo hay un guardia. No creo que sea difícil. Procede. Cuando estemos en posición, le avisamos. Ok, perfecto. Sí, hay que estar muy atentos, ¿entendido? Gracias. Oye, hay un par de enfermenos en el patio principal. ¿Se dice algo sobre ellos en los registros? No. Pero yo sí vi unas carteleras que decían de una jornada de vacunación. ¿Por qué? ¿Pasa algo? No, me parece todo normal, pero prefiero verificar por mi cuenta. Te mantengo al tanto. No, 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 no. ¿Qué? ¡Hey! Ustedes, enfermeros. Quisiera ver sus registros. A ver, ven. He de inyectar. Prepárate. Este hijo de... me conoce. Les estoy hablando. Ortiz, ya estamos terminando. ¿Cómo vas? Listo. ¿No me están escuchando? Quiero ver sus registros. . ¡Algo! 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 Ya sabía que iban a poner objeciones, así que la cosa no va a ser tan fácil. Pero tampoco es cosa del otro mundo, compadre. A ver, un momento. ¿A qué le llamas el otro mundo? Pues, ellos lo que quieren es el armamento para los militares, pues, para la policía judicial, para la policía municipal, y ya sabes. Eso es cargar la Secretaría de Defensa. Así que... Pásale, pásale. Si tenemos al general Aris Mendi, no va a haber ningún problema. La cuestión es que no entiendo para qué aumentarlas. Ah, porque también quieren que hagamos un comunicado, que digamos que vamos a ir en contra de todos los narcos, que vamos a hacer una guerra frontal contra todos los cárteles del narco, compadre. No, a ver, compadre. Porque... Espérame, compadre, es que la senadora necesita, pues, cortar cabezas para poder dar resultados, pues. ¿Qué? ¿Qué va a pasar con la ley de sometimiento? ¿La vamos a echar para atrás en el Congreso? No. Ay, sus cuates, sus cuates se van a poner muy... Ya sé, hombre, no tienes que hablarme de eso. Además, la ley de sometimiento va a seguir, compadre. Lo único que va a cambiar es que, bueno, pues, nos vamos a ir en contra de nuestros enemigos, los que no estén con nosotros, porque la senadora lo que necesita es dar resultados, y para eso necesita el cuello de varios peces grandes. ¿Entiendes? ¿Te queda claro? Entonces, que se moche con más lana va a ganar la exclusividad. Así es. Eso se trata tu subasta. Exactamente, compadre. Así que ve tirando ese buscapies para que sepamos de qué lado más caliguana, quién está con nosotros y quién se queda callado. Estás jugando con fuego. Bueno, pero para eso es que tengo a ti, ¿no? O vas a dejar que me queme. Abusado, compadre. Ah, y otra cosa. Te van a hablar a los gringos. El embajador va a hacer una cena ahí en su casa, con la cosar, para, pues, la cosar y todos sus amigos. ¿Lo dejo en tus manos? Bueno, en tus manos está el futuro de México. No, es que no, no, no. Lo que no logro entender es cómo Epifanio le logró darle la vuelta a todo. Hace una semana la DEA lo quería entambar y ahora qué, resulta que ya está aliado con la senadora. No. Quizá todo esto tiene algo que ver con Teresa Mendoza. ¿No? Digo, recordemos que ella estaba buscando pistas para comprometer a la DEA. Alguna información sensible para tumbarlos. Quizá tuvo éxito, quizá encontró algo, quizá lo logró. Sí, tienes razón. Pero es que, ¿qué información es esa? ¿Cuál es esa información que encontró Teresa Mendoza? ¿Tú sabes? No, 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 no sé. Pero sin duda es algo muy importante porque Epifanio está chantajeando a los gringos con eso. Bueno, pues, eso es lo que yo voy a investigar. Ay, ¿qué no, beba, para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Cómo que para qué? ¿A ti se te olvidó lo que me hizo? Pues, es que ya se te debería de olvidar. ¿Cómo? A ver, espérame. ¿Qué me estás diciendo? Que ya no tiene solución. ¿No te das cuenta? No tiene solución. Ok, si encuentras información, ¿a quién se la vas a dar? ¿A Garrido? A la DEA, obviamente, ya no le importa. Pues, se la voy a dar a quien le importe. ¿A quién? No sé, no sé. ¿A quién? Cuando encuentres a quien le importe, te recuerdo que tu marido es un hijo de la... jamás en la vida pierde, nunca. Y si te descubre... Creo que no tengo que decirte lo que puede pasar, ¿verdad? Perdón. ¿Qué, tú también? Bueno, faltaba más. Ya empezaron las contracciones. Aguanta. Aguanta y respira, que ya debe estar a punto de llegar al medio médico. Dime una cosa, ¿dónde hay sábanas limpias y el resto de cosas? Busca, busca los cajones de allá. Rafa tuvo que haber dejado todo en su sitio. Él es el organizado de esta relación. No puedo creer que ya llegó la hora de conocer a mi hijo. ¿Y lo dices así, tan tranquila? ¿Cómo más quieres que lo diga? Pues, no sé, con miedo, con miedo. Mira, yo también estoy embarazada. Casi estoy de 14 semanas. No sé si quiero tenerlo. No. No tengo la edad ni las circunstancias de traer un crío al mundo. Para tener un hijo hay que estar un poco loco, la verdad. Rafa y yo lo sabemos. También creemos que a este mundo le falta locura. Mira, yo nunca conocí a mis papás. Apenas nací y me abandonaron. Nunca supe quiénes eran. Y pasé de orfanato en orfanato por muchos años. Nadie me quería adoptar. Ay, perdóname. O sea, tú, a punto de parir y yo haciéndote hablar de cosas tristes. Perdóname. No, 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 al contrario. Me distrae. Ya me ves. Aquí estoy a punto de conocer la carita de William. Así se va a llamar. Qué bonito nombre. No sé qué se mete a este güey, pero no reaccionó, Lala. Ni siquiera sabe quién eres tú. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de La Reina del Sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.